Muy buena tarde para todos. En el día de hoy, 1 de enero del 2022, he tomado este momento para hacer una defensa gratuita al Presidente de la República. Gracias a un amigo que me envió la foto porque está siendo atacado a través de las redes sociales por usar uniforme militar. Primeramente, el Presidente es el Comandante en Jefe del Ejército Nacional y la Policía. Segundo, no usó el uniforme en el Palacio Nacional. Simplemente lo hizo en una actividad en la frontera para mandar un mensaje a aquello desaprensivo que el Comandante en Jefe está en control de su ejército y que está listo para defender la soberanía nacional. No es la primera vez que un jefe de Estado usa instrumentos militares. Principalmente en los Estados Unidos, casi muchos presidentes han usado ropa militar. En la República Dominicana, quizá es por primera vez, pero no tiene nada de malo porque el mensaje que se quiso llevar no es a la población, sino a aquellos que están del otro lado, que sepan que hay un comandante que hay un comandante que tiene el control de la tropa y tiene el control de la nación. Reciba mi apoyo, señor Presidente, que eso no tiene ningún problema ponerse un uniforme militar. En Latinoamérica, muchos presidentes lo han usado. Que vean extraño el uso en la República Dominicana es ok, pero querer atacar por esto no tiene razón de ser, porque no se usó en el Palacio de Gobierno, donde está la sede de la presidencia. Se usó en una actividad militar para darle apoyo a la tropa, que su comandante está presente y que su comandante está en control de todo lo que está pasando en la frontera.